Buenas tardes República Dominicana, bienvenidos una vez más a República de la Verdad. Soy Lorena Isolano y como siempre para mí es un privilegio tenerlos a ustedes ahí desde sus casas, oficinas, desde las redes sociales, desde la página web del canal, como sea que nos estén sintonizando. De verdad, gracias por estar ahí con nosotros hoy lunes, iniciando esta tercera semana del primer mes de este 2019, hoy lunes 14 de enero. Gracias de verdad por estar ahí a través de RNN Canal 27, High Definition para toda la República Dominicana. Un inmenso placer iniciar una nueva entrega de este su espacio que procura llevarles la verdad porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Inicio el programa de hoy destacando temas que de verdad nos tocan, nos chocan como sociedad. Y es que anoche hubo un tiroteo, bueno lo que se presume un tiroteo entre supuestas bandas que dejó tres personas muertas y algunos heridos que todavía no se tienen identificados, pero los muertos sí. Y es un enfrentamiento que se dice que fue con bandas que dejó a este grupo de personas que hoy están sus familiares llorando. Hablamos de Henry Cruz, Gerald Carrión y Manuel Enríquez, los identificados muertos que resultaron anoche de este presunto enfrentamiento entre bandas. El hecho ocurrió en el sector Simón Bolívar en la intersección de las avenidas Nicolás de Obando y 30 de Mayo y los muertos y los cedidos fueron productos de impactos de bala. Ahí hay muchas situaciones porque la familia de uno dice, no, ya él conocía a su matador, fue por alguna rencilla o algo. Y yo le voy a decir algo, lamentándolo mucho por la muerte de estos tres jóvenes porque eran, como mencionamos, jovencitos, no llegan a 30 años, creo que ninguno. Y es importante destacar que hoy en día no hay excusas en nuestro país para el tema de la delincuencia, para delinquir, para que ese sea el oficio de algunos jóvenes. Aquí realmente hay muchos elementos para estudiar en el sector público sin usted tener que gastar dinero, en la escuela como en la universidad. Ahí está la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Están becas perdiéndose porque hay jóvenes que no la solicitan. Y lamentablemente hay muchas madres que les toca llorar, madres, abuelas, tíos, vecinos, porque no han sabido encarrilar correctamente a estos jóvenes que se están perdiendo, producto de estar en unas juntiñas, en una compañía que muchas veces termina robándoles sus sueños y sus vidas. Si es que tuvieron sueños y hay que destacarlo así. Y nosotros nos preguntamos, gracias Ariel, muy amable, nosotros nos preguntamos si será esto el destino de muchos de los jóvenes que tenemos en nuestro entorno. Porque ver cómo siguen pereciendo en temas de intercambios de disparos, muchas veces con la policía. Hoy la policía mató a dos supuestos atracadores en Jaina y nos preguntamos otros atracadores que decían ahí que tenían a la sociedad en zozobra, que no aguantaban la presión de los atracos que se daban de día y de noche. Y ya la gente está esperando a ver qué va a reclamar, alguna entidad de derechos humanos o cualquier otra persona que quiera defender a estas dos personas que han fallecido o han sido asesinados o acribillados por la policía, por supuestamente tener a la sociedad en zozobra por el tema de la delincuencia. Y reitero que los jóvenes que están viendo esto, y ojalá que haya muchos jóvenes viendo esto, a esos que tal vez están vulnerables y que están siendo llamados a participar en alguna banda o en fumarse un cigarrillo, beberse una cerveza o en ir a ver qué tenis tiene el otro y quitárselo, o sea, a esos piensen y vean el ejemplo, que de verdad las imágenes eran muy crudas. Ahí ustedes las están viendo suaves y están viendo los cortes de los familiares, pero las imágenes que yo recibí son tan crudas que daría mucho dolor colocarlas así como están. Pero sería bueno de una forma que esos jóvenes que están en esa situación de ser tentados pudieran ver cómo terminan estos jóvenes que inciden o que se involucran en este tipo de movimientos y bandas. Es que la verdad es que o terminan presos o terminan muertos, de una de las dos formas. Y esto nos está robando espacios de personas queridas. Como pasó en Santiago, señores, Monseñor Freddy Bretón enterró ayer a su hermano Domingo Bretón, producto de que unos asaltantes le dispararon a quemarropa para robarle su motocicleta en Santiago. Otro lugar que también tiene medidas o situaciones calientes por el tema de la delincuencia, la inseguridad, algo que nos arropa a todos y que todos estamos pendientes a qué pasa en el entorno donde nos desenvolvemos. Ahí ven ustedes imágenes del sepelio ya y las declaraciones que daba de verdad Monseñor Freddy Bretón nos daba mucho dolor de saber que su hermano pereció, perdió la vida fruto de un desalmado que no dudó en ningún momento de matar a alguien para poder conseguir algo que al final no sabemos si ciertamente logró llevarse el motor, pero que dejó una familia de luto y sobre todo la indignación de la sociedad de saber que no hay ningún lugar donde podamos estar seguros y vigilantes. Ya se dice de la policía que tienen más de 20 personas detenidas. Qué bueno que con tanta celeridad, si fue el sábado, la policía tenga tantas personas presas. Ojalá que con todos los temas tengamos la misma respuesta por parte de la policía. Ojalá que sí. Y quiero, miren ustedes eso, de verdad que triste y doloroso. Un hombre bueno de trabajo que tiene que morir de manos de delincuentes que están en las calles y que posiblemente sea de los que estén detenidos, pero que están haciendo daño. Y otra información, y toco esta información porque la vimos desde que estaba sonando en los medios, fue el tema de las pacas, que siete furgones de pacas que estaban lanzando en Atillo, San Cristóbal. El destino de estas pacas que al parecer vienen por un conflicto familiar y un conflicto familiar que involucra a una figura pública. Al parecer es una situación entre el senador Tommy Galán y su hermano Omar Galán, producto de una situación personal de trabajo. Al parecer Tommy Galán no quería continuar trabajando con su hermano y el acuerdo fue entregarle estos siete furgones. Y él, al parecer, para dañar la imagen pública de Tommy Galán, lo que hizo fue mandarlas a lanzar a un lugar público o abierto para que esto de alguna forma trajera repercusiones contra el senador Tommy Galán. Esto, según lo que tenemos entendido, está en tribunales la situación entre estos dos hermanos y ojalá que se diriman pacíficamente porque nunca van a dejar de ser hermanos y este tipo de conflictos lamentablemente ya está en la opinión pública. Ojalá que no siga esparciéndose más. Y cierro este bloque con un comentario que viene del Reino Unido. Al parecer el Estado Islámico ha hecho una amenaza contra Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, que es la esposa de uno de los hijos de la princesa Diana y dicen que quieren envenenarle su comida. Oigan ustedes esto, quieren envenenarles la comida y han puesto a un grupo de personas que son los que se les lava el cerebro a través de una de las aplicaciones de comunicación que es una de estas, no recuerdo el nombre, pero que son indescriptibles, o sea, no se pueden descifrar y a través de esta aplicación se va lavando el cerebro y le dicen todos los lugares donde va la duquesa para que ellos puedan acceder a envenenar la comida de esta. Ya ustedes se imaginan que ellos habrán reforzado la seguridad de la duquesa de Cambridge y estos miembros del movimiento terrorista ISIS o Estado Islámico no sé en qué mal le cayó la duquesa de Cambridge que hoy intentan o están tratando de llamar la atención. Dice en un mensaje, sabemos lo que come, envenenémoslo. Ese era el mensaje que se estaba enviando vía estas redes sociales que son imperceptibles para que los que tienen ese cerebro débil, vulnerable puedan acceder a hacer este tipo de atrocidades. Ojalá que nadie se preste a esta situación. Con esto sí vamos a una breve pausa comercial. Hoy conversamos con Daniel Martín, que es el presidente del Instituto Latino de la Música y que nos habla de algo interesante, de un reconocimiento a dos figuras dominicanas, Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. Con él estaremos aquí en el próximo bloque de República de la Verdad. No se muevan. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en República de la Verdad. Y hoy decimos la verdad. Atención a todos los artistas y a toda la gente a la clase que siente que su voz necesita ser escuchada y que tiene ese talento, que entiende que tiene ese talento. Hoy tenemos aquí en República Dominicana, como primicia dentro de República de la Verdad, a Daniel Martín, que es el presidente del Instituto Latino de la Música. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Lorena. Qué gusto. ¿Cómo te va? Un placer estar por primera vez en República Dominicana. Muy feliz de que esta sea la primera entrevista y que sea contigo. Oye, un presidente de un presidente de un instituto de música como que muy joven, primero. Bueno, yo comencé a los 11 años mi carrera profesional como artista. Ya. Entonces ya, sí, 37 años de edad, pero 25 años encima del escenario, 17 países llevando el arte, primero cantando, después como productor. Y desde el año 2018 que se relanza el Instituto Latino de la Música, fundado en 1921, una institución que va a cumplir el 21 de febrero, 98 años nada más. 48 años. Creo que parte del equipo ejecutivo decidieron que una imagen también juvenil para relanzar la institución era conveniente. ¿Algo hubiera hecho bien? Qué bueno. Bueno, tal vez lo que tú dices, estás desde los 11 años y sobre todo vienes a traer a República Dominicana una información que nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo. Y es que ustedes van a tener una premiación especial para nuestro caballo mayor, una de las figuras icónicas dentro del merengue de la República Dominicana, Johnny Ventura. Así mismo es. El día de anoche, mejor dicho, en la noche de anoche, es que no dormí mucho, por eso. Anoche tuvimos el evento privado, un marco divino también, el delegado regional para el Caribe, el maestro Edesio Alejandro, miembro de la Academia de los Oscars, de los Grammy también. Y un evento muy familiar, ya saldrán las fotos, el maestro Johnny Ventura la estará poniendo próximamente. Tuvimos un momento muy bonito, sé que después habrán otros momentos, vamos a compartir con la prensa. Johnny, imagínate, es uno de los artistas, para hacer justicia, de los más grandes, no solamente de Dominicana, no solamente del Caribe, sino también de Latinoamérica. Para nosotros es un honor que haya sido el primer embajador cultural. Hay otros que, bueno, ya has visto en la prensa, que se han ido informando, el maestro Wilfrido Vargas. Que es el próximo que vendrá en febrero. Sí, será en febrero. Estamos preparando también algo importante para él. Y tú sabes, hay muchos más, porque aquí hay demasiados maestros, y también estamos preparando el camino para los nuevos artistas, que lamentablemente, y hay que decirlo aunque suene feo, han sido estafados muchas veces, han sido burlados muchas veces, y algunos por estar frustrados y no tener representación legal, y no tener un mercado que los respalde, acceso, toda esa información. Realmente tú puedes tener el talento, y eso es como el 10% para llegar a ser una estrella. La disciplina y la constancia, tal vez representan lo demás. Disciplina, constancia, equipo, apoyo legal, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Como he dicho, a lo largo, son 17 países que estamos... Que se representa el Instituto Latino de la Música. Siempre digo que no somos magos, pero somos muy trabajadores. Hay artistas que desde la nobleza piensan que un año ya van a ser el próximo Luis Miguel, y eso es imposible, es una vida. El maestro Johnny Ventura lleva 60 y tantos años. Perdón maestro, si dije... Pero, este, sí. Y es así, es una vida, es una dedicación. Y entonces, pero sí ayudamos a que ese proceso sea fácil. Yo creo que producción tiene la forma, como había dicho el señor Julián Fernández, ya está asentado hace muchos años en República Dominicana, es una persona muy culta, con muchas chispas, con muchas ganas de hacer, muy trabajadora. ¿Para captar nuevos talentos? Yo creo que la mejor manera es que se comuniquen con él a través de la red, que debemos estar mostrando... Yo creo que sí, que el señor director Abigail lo dejó por ahí, ¿verdad que sí? Para que lo coloquen los datos durante la entrevista, y que nosotros podamos seguir conociendo más, porque según lo que tenemos entendido, ya República Dominicana tiene una sede o una parte de este instituto... Una delegación. Una delegación. Una representación que va a estar aquí para conocer a esos talentos dominicanos que quieran tener un manejo más profesional y llevar su carrera o su sueño a un nivel mayor. E incluso, no solamente estamos trabajando con los que comienzan, sino con artistas que ya tienen un trabajo importante y que necesitan pasar al siguiente nivel. Así mismo es. Ahora, Daniel, el tema de Johnny Ventura, ¿por qué eligieron primero a Johnny Ventura? Bueno, ¿qué te puedo decir? El maestro Johnny Ventura, yo soy cubano, y tanto en México como en muchos lugares, no es que uno, porque también está Juan Luis Guerra, hay otros grandes maestros, pero las cosas se dieron más fácil con el maestro Johnny Ventura, y fluyó. Realmente, también Johnny tiene más trayectoria, digamos, en tiempo, y eso yo creo que honrar honra y que hay que empezar por los que quizás llevan más tiempo, y con esos resultados Johnny es un maestro que incluso tiene hasta récord Guinness de ser el artista con más álbumes, 105 álbumes, Por ahí, que es un fajador. Y entonces, ha sido una estrella en todo, sobre todo una estrella como ser humano, demostrando cómo se puede pasar de cero a cien, así. Claro. Daniel, ¿qué necesita un artista dominicano para que sea bien visto o aceptado dentro de este Instituto Latino de la Música? Son tres puntos. Uno, tener talento. Tener talento. Dos, ser ultradisciplinado. Disciplinado, yo creo que va bien ahí. ¿Y el tercero? Trabajador. Trabajador. Bueno, ya yo creo que entiendo que es una característica que pueden tener muchos dominicanos aquí, pero ¿qué hacemos con la gente que tal vez ha visto tronchados sus sueños y tiene miedo de confiar? Ok. Hay algo que me encanta de la República Dominicana, yo tengo vecinos dominicanos, he pasado fin de año con ellos, por eso los siento muy cercanos. Y República Dominicana es un pueblo de mucha fe. Y la música es un acto de fe. La música primero sale del corazón, sale de la mente, llega a los oídos. Es como una energía que la gente repite y repite y se hacen los clásicos. Si tú tienes fe, tú tienes talento y quieres echar para adelante, no busca excusas. Busca el Instituto Latino de la Música, confía, trabaja y si Dios quiere, vas a ser una estrella. Me encanta eso, de verdad. Y Abigail, un muchacho joven que tiene todo este pensamiento. ¿De dónde fue que lo sacaste? Dime, ¿de dónde fue, Abigail? Ahora, si estos jóvenes que tienen el talento, pero tal vez no están bien asesorados o tienen algún contrato o algo que los ate y quisieran pasar al Instituto Latino de la Música, ¿cómo se haría eso? Nosotros trabajamos con los mejores abogados que hay en los Estados Unidos, en México. Próximamente, imagino que también tendremos toda la representación en República Dominicana como debe ser. No hacemos magia, que se comuniquen, vamos a ir viendo caso por caso, no solamente música urbana. Nosotros no rechazamos ni discriminamos nada. Si tú lo que haces es Mozart y eres un virtuoso en el piano, o lo que cantas es puro trap, sin falta de respeto a las damas, eso es muy importante. Oye. Si tienes falta de respeto a las damas. No te acerques. No. Para nosotros, las mujeres, es como siempre las madres, las novias, las esposas. Queremos consentirlas y tratarlas. Podemos cantarle algo con doble sentido, pero siempre desde el respeto y el cariño. Entonces, no importa el género, no importa la edad, no solamente los jóvenes, porque quizás hay una persona que tiene 50 años de edad, pero todavía cree que puede llegar. Claro. Entonces, vamos a trabajar a ver qué pasa. Claro que sí. Daniel, a mí me encantaría que tú, no sé si tienes el dato del lugar aquí para que los jóvenes o las personas que lo estén viendo, que sueñan con eso que tú estás diciendo, porque de verdad que conquistas con ese discurso. Muchas gracias. Ustedes puedan llamar y contactar y decir, mira, yo soy uno de los que tienen las tres cualidades que tú mencionaste. La forma más fácil es a través de las redes sociales. Redes sociales. ¿Cuál es la red social es aquí? Abigail. Arroba uno nada más. Ok. Arroba uno nada más. Lo tenemos ahí arriba. Ahí lo tienen. Julián, ahí está, ahí está. Bueno, ahí veo solamente el nombre de él, pero arroba uno nada más. Arroba uno con el número, ¿verdad? Uno con el número. Uno palabra, uno nada más. Nada más, todo escrito. Sí, esa es la red social del maestro Julián y realmente es una persona con mucha experiencia, que admiro desde la infancia, cuando me dijeron Julián está en República Dominicana hace más de 20 años y ha hecho un gran trabajo en la radio, etcétera, etcétera. Y dije, pues me encantaría trabajar con él y todo se da de una manera muy linda, es una persona muy responsable y vamos a cuidar de tu carrera, de tus sueños. Si tú haces tu parte, haremos la nuestra. Bueno, yo creo que está más que dicho y sobre todo ya lo pusieron ahí en las redes, si lo pueden dejar ahí hasta que se acabe, porque sé que hay muchos jóvenes o muchas personas en general que tienen ese sueño de que su vida está en la canción y tal vez no ha encontrado esa oportunidad. Yo que te digo que me he encontrado con mucha gente, sé que aquí ustedes van a tener gente de sobra visitando ese Instituto Latino de la Música. Gracias de verdad, Daniel Martín, el presidente de ese Instituto Latino de la Música, que ha estado como primicia aquí en República Dominicana con nosotros en República de la Verdad. A ustedes las gracias por habernos acompañado hasta esta hora, Daniel Éxito, que te va a ir muy bien aquí, sobre todo con el equipo que te acompaña. Y a ustedes el compromiso de retornar mañana a esta misma hora por aquí por RNN Canal 27. Soy Lorena Isolano y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.